En la presentación el joven deportista Renzo Cárdenas mostró su medalla de oro lograda como campeón continental de taekwondo y pidió una oportunidad para el Perú. En los últimos cuatro años me preparé fuertemente y así como este equipo he ganado un montón de experiencia. Pero ahora para movernos todos hacia el siguiente paso necesitamos algo grande, algo que nos ayudará a dar ese gran salto hacia adelante. Algo que nos motivará a los jóvenes atletas como yo a trabajar mucho más fuerte, algo como los Juegos Panamericanos.